¡Filosofía Brutality! ¡Brutality! A ver, señorita Adringa, espero sea frontal y responda. ¿Qué opina de las declaraciones de Araceli? Barrera, imagino, ¿no? En las mañanas hay calatas. ¡Allí! ¡Allí, quédense! ¡Allí! ¿Quién es Araceli? ¿Qué? No, no, no. ¡No! ¿Quién es Araceli? Se están agarrando los pelos ahí en la iglesia. Esta bardera. No sé, pues, hay calatas. Todo porque ya no se puede calatear. ¡Nos vamos a correr! ¡Hola! ¡Diablos, señorita! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Quién es Araceli? Que para venga a faltar respeto de esta manera. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Araceli? Araceli me manda... Araceli la conozco que me manda saludos en las mañanas en Noasis. Pero después... En el deporte no se meta, señorita. ¡No, no, no! Ya, bueno, sigamos, sigamos. Araceli vendrá pan con mantequilla, pero en el deporte. ¡No! ¡Fuerte, ah! ¡Fuerte! No es un buen negocio meterse con Darinka. No es, no es. Pero... Ni más le voy a pedir que me mande saludos en la mañana, porque ya es como que... Es que ya me he dado cuenta de algo. Araceli habla, pero a mí me tiene miedo también. ¡No! ¡No! Madre. Yo, que se atreva a decirme algo nomás. ¿En la cara? Claro, acá a mi costado que me diga. Claro. A mi costado. No que me lo diga por... O sea, Araceli habla cuando no hay nadie presente. Exacto. Acá viene una vez a la semana y este programa sale por futboleros a las 2 de la tarde. Yo en ningún momento le he mencionado en la mañana. He dicho... No he dicho nombres, no he dicho Michelle, no he dicho Olenka, no he dicho Darinka. He dicho en el programa de la mañana. Que ella quiera salir a defender a sus... Que ella quiera defender a sus amigas es problema de ella. Porque yo en ningún momento le he mencionado. Lo que creo que ella necesita es hablar de alguien de acá. Habla de Joffrey, habla de mí para que nosotros hablemos de ella. Es lo que quiere ella, ¿no? Y bueno, Darinka, si la verdad quieres que te lo diga en la cara, yo no tengo nada que decirte en la cara. Mejor pregúntale a los demás. Pregúntale a los demás. O sea, yo la verdad no tengo nada que decirte porque yo no te he mencionado. Y tampoco. Si me quieres encontrar, me vas a buscar. ¡Oh, no! Si me quieres buscar, me vas a encontrar. Porque luego vas a estar pidiéndole al fiscal, llorando, que te cambie de programa. ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! 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 ¡En este programa hay paz! O sea, había amistad. ¡No! ¿Qué hiciste, Araceli? Dios santo. O sea, en pocas palabras, Araceli, lo que has dicho es que Darinka quiere llamar la atención, nada más. Yo... Escúchame. Se está marqueteando con tu nombre, ¿no? Veinte minutos después. Mi contrato dice que vaya tres veces por semana. Y cuando voy uno, es porque tengo chamba copada todos los días. Ante cualquier duda, mañana cubro Flamengo y pasado mañana cubro River. Más bien, mándame tu currículum a ver si te doy también chamba, así dejas de fregar. Punto número dos. Punto número dos. Yo estoy en los programas de la mañana. Por eso, cuando hablas de las mañanas y me preguntan, yo respondo. Yo no iré calata ni nada por el estilo, pero tampoco lo hacen mis compañeras. Punto número tres. Fui al cuarto y te encaré. ¿Y qué me dijiste? Ajaja, vienes una vez por semana, nada más. No me dijiste absolutamente nada. Por eso reafirmo. Las cosas no las dices en la cara. Punto número cuatro. Yo tengo una función que me ha dado el fiscal. Si te da celos no tenerla tú, algo estarás haciendo mal. Y punto número cinco. Y ya para cerrar este circo, el día que supuestamente lloré por el fiscal, tú sabes perfectamente por qué fue. Me parece totalmente bajo que lo hagas, porque supuestamente eres mi amiga. Pero como yo soy gente, no voy a contar las cosas que tú me has contado ni nada por el estilo, porque esa es la diferencia entre tú y yo. Besitos. Mua, mua. Y después de que estés golpeando el pecho, que salud mental, salud mental, porque tú más que nadie, y sin hacerme la víctima ni nada por el estilo, sabes cuál ha sido el problema principal hace tiempo, y por qué fue que me fui un mes y medio de contra todo, y por qué me pusieron en la mañana. Así que por favor, hipocresías no. O sea, yo vengo tres veces a la semana, pero las vengo. Vengo tres veces o vengo dos veces, pero ellas vienen una vez cada un mes. O sea, pregunto. Por eso hace home office, es turista, ¿no? O sea, si me pregunta quién soy, ¿para qué me respondes? Y ya te he dicho, nadie te dio globo en esta fiesta, Darinka. No te lo tomes personal. Yo me peleo acá con Joffrey a muerte, pero luego nos estamos abrazando, nos vamos juntos al paradero, etcétera, etcétera. No te lo tomes personal y punto. Nada más. Nadie te ha dado globo en esta fiesta, porque yo no te he mencionado. Tú me mencionas en el programa de la tarde, en la mañana. Yo acá ni te mencionamos. Yo hablo en general. Y punto. Nada más. Nadie te ha dado globo. Y lo del fiscal. ¿Por qué no se hace globo en contra todo? Porque le vas a llorar, no quiere estar en este programa. Y punto. No, está malo. Yo. Yo. Fatality. Hablando de la número uno y es pie en Perú. La uno. La que manda. La que manda. La que manda. Pregunto. No, yo no voy a permitir eso. Yo no voy a permitir eso porque jamás, jamás chuparía eso. O sea, no chuparía eso. Nunca. Jamás. Son cosas muy fuertes lo que dice. La verdad. Yo creo que si tienes problemas personales deberías solucionarlo, pero no. O sea, yo no he necesitado nunca hacer ningún favor para estar en un lugar. He pasado casting. He pasado casting. Acá lo demuestras. Acá lo demuestras. No. 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 Wah!